Salí otra vez, pero no es la misma de antes Ya no cree en ningún hombre que venga a conquistarle Porque ella mato a cupido, sola sin hacer ruido Su corazón partido Porque ahora se va a romper Todos los fines de semana Con sus amigas sale a joder Es segura de sí misma y no es como ayer Ahora cambió el amor por los tickets No existe nadie que la mortifique Porque ahora sale a romper Es segura de sí misma y no es como ayer Porque ahora cambió Su forma de pensar también se vengó El que la trató mal Ahora es independiente, está puesta pa' ella Y duplicó los tickets y se puso más bella Salió con ese flow de bichota Ninguna la toca Si te enamoras, te dejas en pancarrota Andas con sus amigas, un combo de malota Si bebe se le sube la nota Porque ya, ya no siente nada La baby está fría Se puso más malvada Y juro desde ese día Que ella saldría a romper Todos los fines de semana Con sus amigas sale a joder Es segura de sí misma y no es como ayer Ahora cambió el amor por los tickets No existe nadie que la mortifique Porque ahora sale a romper Es segura de sí misma y no es como ayer La baby no le baja Cuerpo nuevo de caja Y el panty nadie se lo baja Ella está dura y sin usar la paja Sale los fines pero semana trabaja Porque se volvió independiente Un flow indecente Vas a perder si le sigue la corriente Se hizo la nalga, la teta y los dientes Sale y rompe como siempre Porque ya, ya no siente nada La baby está fría Se puso más malvada Y juro desde ese día Que ella saldría a romper Todos los fines de semana Con sus amigas sale a joder Es segura de sí misma y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Con sus amigas sale a la teta y no es como ayer Gracias.